esta vez chicos chicas estamos en fortnite battle royale vamos a jugar una partida de modo arena así que a ver qué tal se nos da esperemos ganar vamos a tener aquí los vikingos vamos a ver qué tal se nos da vaya vaya parece que no hay gente si hay un tipo ahí abajo creo me pareció verde bueno ahorita debemos ir respirando dame minis muy bien muy bien muy bien antes que nada no voy a tomar los niños a realizar esto no sé a lo mejor me equivoqué y no hay gente pero clarito vi que había una persona clarito lo vi vamos a buscar a ver no pues no es nada debe ser un bug vamos a farmear un poco estoy allá de zona muy bien muy bien eh si gente lo sabía no estoy loco por dónde está ahí está ya está rompiendo el barco no parate 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 no 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 valló 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 sí ¿Cuánto lo dejé? Uf, no pues a bastantito Entonces no Vamos a otra partida chicos y regresamos Vamos ahora por el segundo intento A ver que tal Se nos vuelve a dejar en el segundo porque pues en el primero Punto está el fail A ver vamos a buscar aquí No hay cofre Hay uno Una gígel Estamos cerca de zona Ahora no hay cofre aquí Eh, eh ¿Quién acaba de encontrar gente? Acaba de encontrar gente Pero voy a intentar Uy ¿Dónde vas? No, no te vayas, no te vayas, no te vayas Sí se fue Solo que no vi para dónde No debería haber ido muy lejos No, ni idea de dónde fue Eh, eh, eh No, ya vi dónde creo No me la vas a hacer No, pues siempre la hizo Bueno chicos, muchos dicen que la tercera es la vencida Y pues Vamos por la tercera a ver si sí Se puede Vamos a A intentar caer en una casa En un lugar bien Que no cae en ningún lugar bien A ver, vamos a ver, vamos a ver Rutear rápido Rutear lo más rápido que se pueda No sé si de inocente No vi No me interesa por el momento Am Entonces espero poder traer una victoria en solitario aquí al canal Por fin Justito hace rato acabo de tener una victoria En solitario Pero voy No la grabé Me dio mucho coraje Pues ya pude haber grabado Pero bueno chicos A ver si ahora sí ya Me inspiró esa victoria para Para poder este Para poder Grabar este Este video Uff Pero ya empezamos Más Al menos Tres manqueadas Un tamau Se escuchó Un robot Ah no, cayó Bien Parece que no hay gente Y ah Llegó Encontró un sniper Muy bonito Este es el pesado No sé que tiene el sniper pesado Que conmigo se pone Bueno no se pone Que yo me siento más No sé Más tranquilo Más Protegido con el pesado Que con el normal Pero hay no No quiero mucho Este sniper Pero nunca Nunca me sale A ver Sigamos aquí Intentando La zona está Respectivamente cerca Como las Dos Que ya Este Hemos Estado A ver Vamos a cambiar Eso por un escudo Ya vi que mi error Es Oh me gusta más Este Este No me voy a llevar Este Ya vi que mi error Es que Cuando ataco Hay que saber Este retirarse De cuando atacas Porque Como en el pasado Que quise Como se llama Este Quise ir a atacar Directo Ya que Me sentí confiado Y que me reciben Con un snipazo Esto si Me Me sentí humillado Todo por sentirme Crack Uy A la vez Me gustaría Va Voy a intentar Con la A ver Si Si Porque últimamente La pump Me está dando Buenos resultados Oh si es cierto Que es modo arena Que eso se puede 500 Vaya Vaya No hay problema No hay problema Que esto es Quiero agradecerles Mucho chicos La verdad Esa Canary Está teniendo Un apoyo Muy grande Les estoy agradeciendo De mucho corazón Estoy preparando Algo especial Para los 300 subs Claro Faita muchísimo Aún Pero Estoy Estoy preparando Un tipo especial Para agradecérselos Por Todo lo que Me está Apoyando Pues espero Que si Les esté Gustando Muchísimo El contenido Que lo estoy Haciendo Con muchísimo Amor Y Esperando Que se les guste No es claro Vamos aquí En el Fortnite Parece No parece Soy un manco Total Un verdadero Noob Pero pues Practicando Se aprende Y poco a poco ¿No? Uy 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 Vaya Ya tengo Tres escudos Voy bien Ya voy bien Ya estoy listo Para irme A la zona Espera Eh Se escucha Se escucha Una patineta Pero bueno No le voy a dar importancia A menos de que me ataque Yo no caí ahí arriba ¿Qué está pasando? Más bien yo no hice esa estructura Ah pues si Ahí arriba hay patinetas Ahora todo tiene sentido A ver A ver Si se puede Siempre voy a ir con la mentalidad De si se puede Si se puede ganar Lo que me da risa Es que gano En este Ah bueno Es el top 25 Bueno Continuamos con lo que decía Que me da demasiada risa Que historaje Que cuando no grabo Gano Y cuando por mi He hecho más ganas Aquí grabando Nunca gano Me salen los 6 Pero estoy decidido Tal vez no a ganar ahorita Pero estoy decidido A quedar en un muy buen puesto Tal vez en un top 10 Ya con un top 10 Ya estoy muy 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 conforme La verdad También quería Andaba viendo esto Que Se me había olvidado Que ya cada Que ya subieron muchísimo Los puntos de aquí Que ya son 60 Por posición Creo Bueno no creo Lo acabo de ver A ver Oh acá atrás Hay un Un bruto Voy a Voy a Bien chicos Aquí vamos Estamos bien felices Aquí en la zona Esperemos No encontramos Mucha gente ahorita Porque lo que quiero Es que Quedan Una zona privilegiada De El ranking Un top 10 Ya entrando en el top 10 Ya me siento servido Pero Ahorita vamos a ganar Chicos Van dos intentos Y con este Pues es el tercero Dos fails Esperemos que este No sea tan fail Va a ser un fail Obviamente Si no gano Pero No lo será tanto Si quedan Al menos un top 10 A ver Seguramente Os voy a Farmer un poco Porque Nunca se sabe Cuando te van a llegar A A atacar Tenemos 47 segundos Bueno estoy muy bien Ubicado en zona Demasiado bien Diré yo A ver Oh Dios Tenemos Puros de estos Pero no Por el momento No las quiero Tal vez me repinta De esto Al rato Pero pues Llevo tres escudos De 50 Ahí están Metal Vengamos para acá Vaya vaya Voy a escuchar Escuché ahorita Disparos Eh ya los vi Ya los vi Ya los vi Es cierto Ya puedo tirar Estructuras Si ya se la tiraron Ya se la tiraron Adiós a uno Bueno a dos Yo creo Adiós a uno Uy Ojo Ojo Rayos Bueno yo estoy en el top 10 Ya puedo pelear Con todo Ya puedo dar Mi Mi máximo esfuerzo Que Ya puedo dar Un esfuerzo muy grande Ya estoy en el top 10 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hasta donde Llegamos aquí Mientras esté La zona aquí Yo no me muevo Oh rayos Oh rayos 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 Me acaban de disparar Lo más gracioso Es que no sé De donde Ay que Idiota Acabo de hacer A ver Ha de ser un tipo Escondido Al igual Que yo lo estaba Atrasito De un árbol Yo siento El rayos Tenía que estar Afuera de la zona Oh oh Ya estoy en zona Ya lo vi Ay pero me dejan Cubro acá No más dinero acá Ora Aquí no tenía Cubierto Viene Rayos Rayos Viene para acá Ah caray Oh ya te Ya vi Uy también Tiene Sniper Uy La verdadera pregunta es Ahorita Que hago Esta fuera de zona Esta en zona Si si esta en zona Sabemos que si esta yendo Para allá Y yo estoy en zona Así que Vamos a Top 5 Va a subir Me va a querer Disparar Uy Uy si 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 Bueno antes que apuntar Tengo que ubicar Su posición En este caso Sabemos que esta Hasta allá No tengo Faltadera No tengo nada Yo creo que me voy Moviendo Ahí esta Yo me voy Moviendo Y me evito De ello Así de fácil Y sencillo Hay que saber Cuando retirarse Para no fallar Como hace rato Que ahorita Yo creo que Si va a asomar Me va a ver Y me va a disparar Es lo más probable Pero Ah no No me No me disparo Uff Tenemos minis Pero no no Por el momento Voy bien así Vamos ahorita A moverse Si si o si Saitadera Ya esta Allá Por aquí Me voy a encontrar De ese Tipo Ostras Ostras Ay Por que digo Ostras Nunca he dicho Ostras Uy Me tiro No se como No me hice daño Oh Lo mate Oh Solo quedamos Solo quedamos dos No hay problema Uy la zona Si hay problema Si hay problema Ay no hay problema Uff 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 Uy Uy No ya vayó Segundo Ya vayó Ya vayó Ya vayó Ya vayó No Ay No rayos Edita 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 No 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 me quedas A disparar No Casi 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 Dios Mío Bueno Chicos Se hizo lo que se pudo Espero les haya gustado el video Que den like Se suscriban Y les prometo que les voy a traer una victoria En serio Les prometo eso Bueno chicos Espero que al menos les haya sacado una sonrisa Y muchas gracias por el crecimiento del canal Hasta la próxima Chao 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 Chao